En este vídeo analizaremos el segundo punto del Real Decreto 17-2021 por el cual se establece un nuevo calendario de subastas de compra de energía a largo plazo. En mi opinión se trata de una de las medidas más importantes porque debe permitir un mayor acceso a las pequeñas comerciadoras y grandes consumidores al mercado de venta de electricidad a plazo, generalmente con contratos de un año o superior a unos precios más baratos. ¿Cuál es el motivo? Simplemente que a través del decreto ley se obliga a las grandes operadoras dominantes a poner a la venta en este mercado a plazo un volumen superior de energía más barata, es decir, la generada por instalaciones inframarginales y no emisoras de CO2, nucleares, eloica, fotovoltaica e hidráulica. Un mercado que hasta la fecha ha mantenido un bajo volumen de contratación de liquidez debido a que las grandes operadoras no tienen ningún interés en participar en el mismo, porque al disponer de sus propias distribuidoras pueden realizar contratos bilaterales intergrupo. Una situación que supone una gran incertidumbre para las comerciadoras y los grandes consumidores, ya que no pueden predecir y fijar los precios a futuro a un año o más, de forma razonable. Esto implica asumir unos riesgos importantes al tener que cerrar contratos de venta de energía a sus clientes con unos potenciales desviaciones respecto al precio final. Una situación que aumenta de forma considerable el precio de la prima de riesgo en caso de cobertura, un coste que las comerciadoras deben repercutir a su cliente en un mercado con mucha competencia o bien acudir al mercado mayorista entre a día sin cobertura, un escenario que ha provocado grandes quiebras en comerciadores en el Reino Unido.